¿Quién es Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Gualas? Isabel Miranda hoy es una mujer de 68 años, muy poderosa, porque tiene una empresa grande de las dedicadas a la publicidad exterior, fundamentalmente en la Ciudad de México, Showcase, es una empresa con muchos recursos, una mujer que también se ha vuelto políticamente muy poderosa, entonces junta poder económico con poder político. Los políticos le tienen miedo cuando les golpea con la mano el escritorio y ese poder político, digamos, la ha blindado frente a las consecuencias de muchos actos que lindan en más de un sentido con la ilegalidad. Es una mujer cuyo hijo desapareció en la noche, el 11 de julio de 2005. No hay, desde mi punto de vista, observando el expediente judicial, pruebas que a mí me lleven a decir que hubo un secuestro, tampoco que hubo un asesinato, sobre todo lo segundo, no tengo ninguna prueba, pero claramente podemos decir que esa noche desapareció el hijo y que a partir de un tesón suyo por investigar qué había pasado con el hijo fue ganando poder sin detenerse, primero para buscar el hijo, pero luego, al no encontrarlo, se vuelve una vengadora social que empieza a hacer lo que supuestamente las autoridades no hacen y esto la coloca como la persona de la sociedad civil con mayor influencia en la política antisecuestro del país. Funda alto al secuestro, que se vuelve una suerte como de instancia calificadora de los gobiernos que están haciendo bien o haciendo mal la política antisecuestro. Entonces, sí tenemos una mujer muy robusta en poder, una persona, un ente de la sociedad que sin tener un cargo político, sin tener una responsabilidad directa, tiene un enorme poder. Y sobre ese punto se explica por qué Felipe Calderón, en 2012, se le ocurre que puede ser una gran candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México y también por qué ese presidente le entrega en mano el Premio Nacional de Derechos Humanos. Entonces, sí creo que la cantidad de impostura que hay alrededor de Isabel Miranda nos habla no solo de ella, de la señora Wallace, sino de la sociedad mexicana y de qué está hecha la impunidad, cuáles son los mecanismos, las rondanas que entregan impunidad a partir del poder económico y del poder político. En la edición 2217-2217 de Proceso, tú publicaste un reportaje que nos habla también de sus orígenes y también queremos saber si nos puedes hablar cómo es que Isabel Miranda Torres llegó a tener tanto poder como el que tiene ahora. Te necesito contar el origen de cómo llegué yo a esta discusión. David Beret, que dirige una organización canadiense que se llama Envero, me hizo llegar a una serie de documentos relativos a las irregularidades del caso Wallace. Y yo publiqué en proceso una reseña del libro del falso caso Wallace de Guadalupe Lizárraga que provocó que Isabel me retara a un debate público. Yo la invité, como he contado en la revista, a mi programa Espiral, que sale todos los miércoles en Canal 11 a las 10 de la noche, a una entrevista donde la confronté a Isabel Miranda con esos documentos que me había entregado Beret. Y una de las preguntas principales de esa entrevista tenía que ver con una evidencia que se encontró en el departamento donde supuestamente habrían asesinado a Hugo Alberto que era inconsistente porque el marcador genético de la prueba de sangre que encontraron ahí primero apareció como femenino, luego hicieron una fe de ratas, apareció como masculino, pero luego dice que coincide en 100% o casi en 100% con los indicadores o los marcadores genéticos de ADN de José Enrique del Socorro Wallace. Entonces yo le pregunto a Isabel, ¿Hugo Alberto es hijo del señor Wallace? Y entonces me responde, sí, con una firmeza que está, la puedes revisar esa entrevista. Cuando acaba el programa fue Isabel la que sembró muchas dudas en mí sobre la veracidad, no fue ninguna investigación previa, fue Isabel misma y sus respuestas a esa entrevista. Y bueno, uno es periodista y uno tiene que seguir corroborando la información que te dan. A partir de eso me dediqué a ver si el efecto era hijo o Alberto o no de José Enrique del Socorro Wallace y por información que había venido yo investigando me dijeron que Isabel provenía de un pueblo llamado Tejupilco de Hidalgo, está casi linda con tierra caliente, allá en Michoacán, estaba en México, Guerrero. Entonces me fui a Tejupilco a hacer mi investigación y la verdad es que sí, entrevisté mucha gente. Y al final de esa larga jornada pude construir el árbol genealógico y confirmar lo que me había dicho alguna de las fuentes. Y es que Isabel Miranda Torres se casó con su primo hermano, Carlos León Miranda. Se casaron, pues ella tendría 18 años, 19 años, él tendría 27, 28 años, 10 años mayor que él, porque Isabel estaba esperando y tuvieron un bebé y luego 69 finales y luego lo registraron un año después. Y luego pues me fui al registro civil y todas las actas ahí están claramente. Lo cual confirma que Hugo Alberto Wallace no es hijo del señor Wallace, es hijo del señor León. Su verdadero nombre es Hugo Alberto León Miranda. Y sin embargo, Isabel todo el tiempo insistió que era hijo del señor Wallace y todavía más fuerte. Todo el tiempo insistió en que esa prueba genética era la demostración de que ahí había, no solamente muerto, sino había sido descuartizado el hijo, si se cae la prueba de ADN, si se cae esa gota de sangre, el caso se empieza a caer porque es una de las pruebas fundamentales. Isabel ha dicho eso, una de las 170 pruebas del expediente. No, a ver, es la prueba 2. Si la quitas, tienes que revisar si en efecto toda la hipótesis criminal del caso es correcta y desde mi punto de vista, quitando esa prueba, se desmorona. En realidad yo te diría que al origen hay dos pruebas que han llevado a 7 personas a la cárcel y que han, digamos, hecho patente esta hipótesis de que habría sido primero secuestrado, luego murió y luego se descuartizó. Una es un testimonio autoinculpatorio de Juana Hilda González Domelí, que era el habitante del departamento 4 de Berogino 6, donde supuestamente habría ocurrido toda la tragedia. Este es un testimonio que se recaba seis meses después de que desapareció Hugo Alberto y es un testimonio que muy probablemente fue obtenido con violencia y con amenazas. De hecho, se puede ver en YouTube, alguien subió esa entrevista, es rarísima, porque no cumple con ninguno de los estándares del debido proceso. Pero Juana Hilda nunca rectificó esa declaración. Juana Hilda dijo que había sido violentada, que habían amenazado al hermano, que la habían amenazado a ella, que habían amenazado a la hija. Y, por lo tanto, ese solo testimonio autoinculpatorio, la madre del caso, se cae. Era muy difícil que el juez lo sostuviera. Entonces, lo que ocurre es que Isabel y las autoridades consiguen que un juez autorice un cateo siete meses después de desaparecido Hugo Alberto, en el departamento 4 de Perugino 6. Tengo que aclararte que ya se había hecho un cateo tres días después de que desapareció. La autoridad no encontró nada. Y seis, siete meses después, otro cateo y se encuentran una credencial caduca, una licencia caduca de conducir debajo de una alfombra. Y se encuentran esa gota. Esa gota de sangre es la que demostraría que ahí en el baño fue descuartizado por una motosierra. A las cuatro o tres de la mañana del 12 de julio de 2005, por cierto, ninguno de los vecinos oyó la motosierra. No sé si alguien ha oído una motosierra. Ninguno de los vecinos. Y todos los vecinos declaran los siguientes días a la desaparición que esa noche había sido una noche calmada en el edificio, dentro del edificio. Y sin embargo, esa gota de sangre es la que lleva el juez a mantener el arraigo para Juana Hilda, a detener a César Freire Morales y luego al resto de la supuesta banda. ¿Qué pasa? Que si tú quitas la gota, porque es falsa, porque la gota no puede ser de un familiar del señor Wallace, porque Hugo Alberto no es hijo del señor Wallace, se cae esa prueba y cayéndose esa prueba el caso se cae también. Por eso la importancia de hacer la investigación sobre el árbol genealógico de Isabel es que a mí me interese la vida privada de ella, aunque es un personaje público, nos podría interesar a todos. Pero no es exhibir que se casó con el primer hermano, no es exhibir que tuvo un primer matrimonio previo, no, es exhibir que hay una invención, una fabricación de una prueba pericial que es clave en el caso. Y es cierto que se han presentado más de 170 pruebas, pero no es cierto que el juez ha validado 170 pruebas, son muy pocas. Y esta es una de las que desbaratada desbarata el caso. Mencionabas, en un lugar donde supuestamente descuartizaron a una persona, solo se encuentra una gota de sangre que además no corresponde a la presunta víctima. A ver, el caso empieza con muchas mentiras. No, no podría aquí relatarlas todas, pero sí voy a relatar las primeras. Y claramente, el expediente judicial tiene 30 mil fojas, pero si tú lees los primeros tomos, muy rápido te empiezas a dar cuenta de las inconsistencias. La denuncia por secuestro de Huelberto Wallace ocurre el 13 de julio de 2005, dos días después de que había salido de su casa y desapareció. ¿Quién la realiza? José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien se presenta como padre de Huelberto. ¿Qué le dice a la PGR José Enrique del Socorro? Que desapareció su hijo el día 11, que a mediodía por la tardecita, después de la hora de la comida, encontraron él y otros familiares la camioneta de Huelberto, una Cherokee negra, la encontraron a un par de cuadras de Perugino 6, encerrada de empresa, y que ahí un vecino les dijo que habían bajado la noche del 11, que había visto que habían bajado un muchacho de esa camioneta en Pujones, y que lo habían llevado a Perugino 6. Segundo testimonio, cuenta José Enrique del Socorro que va a Perugino 6, toca la puerta, y un niño de unos 10 años le dice, sí, fíjese que aquí anoche a las 4 de la mañana, un niño de 10 años, a las 4 de la mañana se escucharon balazos allá arriba en el departamento 4, y luego vi, el niño dice, que bajaron a un fulano herido, fue dejando un rastro de sangre, por cierto mi mamá acaba de limpiar la sangre. Estos dos testimonios son los que, por la denuncia que se presenta, la autoridad manda el cateo del día 15, del 15 de julio, para revisar el departamento, y la autoridad no encuentra nada, nada, al punto de que claramente la autoridad dijo, aquí no hubo secuestro, aquí no ocurrió. Te tengo que aclarar que nunca apareció el testigo supuesto que vio bajar a Hugo Alberto llevado, o custodiado, o violentado por un par de personas. Es un testigo de oídas que nunca apareció, entonces eso se cae. Y el niño, que se llama Eric Figueroa Martínez, hizo declaraciones diciendo que nunca dijo haber escuchado balazos, ni haberlo visto bajar a las 4 de la mañana. Ambos son inventos de José Enrique de Socorro Wallace Díaz, ambos. Si a esto sumamos el cateo, pues en realidad la autoridad no tenía nada en las manos. Pasan 6 meses. Isabel Miranda Wallace consigue el número de la mamá de Juana Isla González Domelí, que vivía en ese departamento. La investiga, contrata a los investigadores. Y así es como da con Juana Isla. Y luego le pide a la autoridad que la detenga. Y el 10 de enero de 2006, estoy hablando 6 meses después, la autoridad detiene a Juana Isla. Juana Isla hace dos declaraciones ante la autoridad. Diciendo, yo no conozco al señor Hugo Alberto, yo no tengo nada que ver con eso. Cuenta su vida y cuenta una historia que es complicada. Y es que en algún momento de su vida anduvo con un señor que vive en Acapulco y que ahora se entera que es la Barbie. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la autoridad dice, ah, esta fue novia de la Barbie, entonces habrá participado en el secuestro. Y la mantienen arraigada un mes más. El 8 de febrero la sacan sin formalidad de ley, del lugar donde estaba arraigada, la llevan al asiedo y la tienen declarando sin presencia de su defensora de oficio durante muchas horas y ahí es donde le sacan esta declaración. Y a partir de ese momento desaparecen las hipótesis previas. No, nadie lo bajó a empujones de la Cherokee. Llegó solito al departamento, acompañado a Juana Isla. No, no, no hubo balazos. No, ahí lo que le pasó a Hugo Alberto es que le dio un paro cardíaco, cuando lo estaban amagando. Y luego cuentan que fueron a comprar una sierra a las 3 de la mañana a un Walmart. Y luego regresaron y a las 4 de la mañana lo descuartizaron en el baño, esto donde apareció la gota. Y luego sacaron en la mañana del 12 en bolsas todo el cuerpo. Una historia rocambolesca increíble. Y en ese momento lo que ocurre es que con el testimonio de Juana Hilda se dedica la autoridad a buscar pruebas que corroboren este testimonio que de origen debe haber sido falso. Ahora, ¿cuál es la relación de Isabel Miranda de Wallace con la autoridad? ¿Y cuál es su relación con políticos? Porque los ciudadanos de a pie pueden tener pruebas claras de que alguno de sus familiares o han desaparecido o han sido víctimas de un delito y nunca pasa nada. ¿Por qué en este caso, meses después, se hacen diligencias? ¿Por qué a partir de que se caen las primeras hipótesis se hacen investigaciones de qué privilegios gozan? Yo, todo lo que estoy contando proviene de la lectura del expediente. El expediente es un libro abierto a quien quiera consultarlo para darse cuenta de estas inconsistencias. No tengo otra fuente que el expediente. Entonces, a partir de esa fuente te respondo. Hay un par de cartas firmadas por Marta Sagún de Fox solicitando a Santiago Vasconcelos que atienda el tema. Por cierto, las cartas son más o menos de la fecha en que Juana Hilda es detenida y en la fecha en que le sacan este testimonio falso a Juana Hilda. Entonces, me es difícil no ligar ambos hechos. Que la esposa del entonces presidente, Vicente Fox, escribiera una carta firmada de su puño y letra pidiendo que atiendan a Isabel y que Santiago Vasconcelos, entonces el responsable del asiedo, se haya hecho cargo. Y en ese momento sí se ve como Santiago Vasconcelos, luego Fermín Ubaldo, que digamos era el segundo en el mando del asiedo, toman el caso en sus manos y empiezan a forzar la maquinaria para demostrarle a la esposa del entonces presidente que están atendiendo su mandato. Si Isabel y Marta Sagún tenían relación o no, si Isabel tenía relación económica con los Fox, no tengo idea, pero ahí están esas cartas para probar este asunto. Siguiente momento. Martín Moreno escribió un libro muy malo porque no revisó el expediente y que realmente no corrobora nada. Es un periodismo malísimo el que hizo Martín Moreno en ese caso. Pero ahí él narra que Isabel Miranda se le atravesó a Felipe Calderón apenas acaba de tomar posesión, paró su coche para llamar su atención y pedir que atendiera su caso y que Felipe Calderón la atendió de inmediato y le instruyó que se le atendiera y se le ayudara a encontrar al hijo desaparecido al punto donde Eduardo Medina Mora entonces procurador se ofende y se molesta de que Isabel Miranda se hubiera asaltado al procurador para ver al presidente. Y a partir de ese momento Felipe Calderón abraza enormemente la causa de Isabel Miranda y ahorita vamos a platicar. Luego ella le devuelve los favores. Y también me queda claro que el diputado Federico Doring fue también muy cercano al caso de Isabel y varias veces abogó dentro de la PGR para que ella tuviera una voz potente. Entonces cuando se hace la pregunta de por qué los demás no gozamos de ese apoyo de parte de la autoridad pues es que a los demás no nos apoya una carta del señor presidente. a los demás no nos recibe el señor presidente a los demás no nos apoyan los diputados a los demás no nos apoya el responsable del asiedo. Es decir, realmente ella tenía un teclado de poder que simplemente tocando las teclas adecuadas hizo que todo el aparato funcionara a partir de su dictado. Al punto, y con esto cierro, donde en el expediente tú vas viendo cómo ella le da prácticamente órdenes al Ministerio Público Responsable del Asunto que es Pablo Zúñiga de qué hacer, a quién investigar, a quién llamar, qué testimonios, qué careos. O sea, hay un momento donde un privado se sentó en el mando de control del asiedo del aparato responsable de investigar el crimen organizado y empezó a decirle cómo operar. Y por eso este caso es interesantísimo. No tiene solo que ver con la desaparición de una víctima. No solamente tiene que ver con una madre dolida o una madre que inventa. Tiene que ver con un aparato que se amolda a intereses privados y que deja de hacer su tarea, que rompe protocolos, que rompe con la ley e que incluso rompe con la Constitución y cómo la política transmina con su talante demagógico toda la investigación. Ahora, después del episodio entonces con Felipe Calderón, eso en un tiempo posterior se va a convertir en un premio en el 2010 otorgado por el presidente, bueno, el entonces presidente Felipe Calderón a la misma Isabel Miranda de Igualas. Sí, Isabel muy rápido empieza a penetrar a otras instancias. Penetra mucho la Comisión de Derechos Humanos. Por ejemplo, la hija de su hermano Heriberto entra con un puesto muy importante ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por cierto, ahí sigue todo mío. Penetra la Procuraduría General de la República, penetra instituciones como la Agencia de Investigación Criminal. Es decir, realmente como la humedad se va metiendo. Y hay un momento en que su papel como especialista en el tema de secuestro se mete fuertemente al caso, por ejemplo, Martí, se mete fuertemente al caso Casés y Vallarta y a partir de eso se mete a una serie de casos, muchos, de secuestro, hace que la Comisión de Derechos Humanos y el propio presidente la consideren el Premio Nacional 2010. Yo no tengo evidencia, pero en el expediente los presuntos imputados, los presuntos secuestradores acusan a Isabel Miranda de ser una mujer que instruyó para que les torturaran. Por ejemplo, ofrecía una recompensa de 750 mil pesos a quien diera con los restos de su hijo. Esa recompensa, puesta en los penales de alta seguridad, donde estaba César Freire, los hermanos Castillo, Brenda Quevedo, Yael, Uscanga o Juana Hilda, se cometeron una instrucción a los reclusos para golpear, perseguir, torturar a esos presuntos secuestradores. Algunos, por cierto, no están con sentencia ni en primera instancia. Imaginen tener una cárcel, poner una recompensa de 750 mil pesos a quien le saque información. Les hicieron cosas terribles a esas personas. Están en el expediente. Hay testimonios de los médicos legistas. Una mujer que ganó el Premio de Derechos Humanos es a la vez alguien que provocó una percepción inhumana sobre esas personas que, insisto, en varios de los casos, Brenda Quevedo, por ejemplo, no hay sentencia en primera instancia ni siquiera puedo decir que es culpable. Lleva 14 años recluida, acusada y recluida, sin que haya sentencia en primera instancia. ¿Cómo hay algo de inaudito que la autoridad le entregue a un personaje así el Premio de Derechos Humanos? Y luego se va volviendo muy útil. En el caso de Florence Cassez, que tanto enojó al presidente Felipe Calderón, ella fue muy vocal contra la francesa, la mujeresa, los vallarta. Y bueno, el libro de Jorge Volpi, novela criminal, nos detalla cuánto se parece ese caso a este. En el caso de Ayotzinapa, que no se te olvide, que fue implacable con el grupo de expertos internacionales, trajo incluso voces colombianas para destruirlos. Entonces, de repente, Wallace se volvió Wallace la útil, ya no era la mamá de la víctima, es Wallace la útil que le hace favores políticos al gobierno y que a la postre le acaba entregando, no a Felipe Calderón un abrazo, a Enrique Peña Nieto un pastel el día de su cumpleaños. O sea, sí, su poder no ha dejado de crecer y su capacidad de inhibir, atacar y destruir vidas y reputaciones es increíble. ¿Y cuál sería, en este caso, el papel de alto al secuestro como una especie de legitimador, entre comillas, de la injusticia o la inseguridad? Yo no he investigado bien el desempeño de alto al secuestro. La verdad es que no podría responder. Pero sí me atrevo a decir en ese y en cualquier otro caso que no puede ser que una organización de ese corte dicte la política ante el secuestro del país. Es decir, que ante la ausencia de una política criminal en materia de secuestro, venga un particular, la dicte y le diga a los funcionarios cómo actuar, qué hacer, a dónde ir. Y por el otro lado, pues no dejo de ver cómo los negocios se han mezclado. Porque si la misma persona que va y te señala como jefe de gobierno que no estás haciendo bien tu tarea en tu política de secuestro y esa misma persona es la que luego te dice oye, no me cierres este espectacular, dame permiso para mantener este otro, oye, déjame, porque es muy corrupto el tema de la publicidad oficial, es decir, pues las autoridades prefieren no meterse con ella. Y ese negocio, pues mira, que le ha dejado mucho dinero. Es y las escuelas, pero fundamentalmente es. Ahora, ¿cuáles, ya para ir perfilando al final de la entrevista, ¿cuáles consideras que son las consecuencias de tantas mentiras o toda esta fabricación? Podríamos mencionar, por ejemplo, que hay personas detenidas injustificadamente, o la fabricación de pruebas incluso por parte de las autoridades. Yo creo que aquí hay tres reflexiones que hacer. La primera es que el poder de Isabel ha hecho que este caso se haya investigado y se haya juzgado de manera ladeada, asimétrica, en contra de los imputados. El papel del periodismo, ingrato papel, difícil papel, es regresar al equilibrio. Es decir, que el poder político, el poder económico, no se las gane todas. Entonces, es lo que hay mucho enojo cuando se hace esta investigación. ¿Por qué? Pues lo que estás haciendo es equilibrar el terreno sobre el cual deben ser juzgadas estas personas. Brenda Quevedo probablemente reciba sentencia en primera instancia en las próximas fechas. Los hermanos Castillo están presentando un amparo que el hiciera que fuese atraído por la Corte. pues ojalá y estos actos del proceso judicial ocurran en un sistema donde el presidente de la República, el procurador, el responsable de asiedo pues no estén ladeados. Sobre todo que el juez no se sienta presionado a sentenciar en una dirección distinta a la que su propia conciencia le dicta y su lectura del expediente. Entonces, ese es el papel del periodismo. Segundo, me parece que este es un caso que ha destruido no solo la vida de siete personas acusadas injustamente, siete personas acusadas de haber ido a Chalma. Estos muchachos, todos, fueron a Chalma en el año 2005 a agradecer que uno de ellos había sido bien librado de un proceso de una amenaza de un atentado. en Baja California y ahí en Chalma se tomaron una foto. No se conocían muy bien, habían ido juntos a conocer Chalma. ¿Es esa foto de Chalma la que apareció después en Los Espectaculares y que Isabel los denunció? Si no hubieran ido a Chalma ese día y no estuvieran en esa foto no los hubieran perseguido. Y perdón, pero yo no conozco una banda de secuestradores que se toman una foto en Chalma cargando una cruz y con un niño, pero bueno, más allá de eso, la banda de Chalma, déjame llamarlo así, por razones del azar. Quedó en una condición de privación de su libertad, en torturas mencionaba, en agresiones, pero no solamente ellos, sus familias están hechas pedazos. Económicamente los abogados les chuparon todo. Han tenido que pagar para que no agredan a sus hijos en las cárceles. A ver, estás hablando de muchas vidas que merecen justicia por parte de la sociedad y del derecho y de la constitución mexicana. Este es como el segundo gran tema. Y para cerrar lo que me parece el tercer gran tema es que el caso Wallace, como el caso Cacés, como el caso Acteal, como el caso Ayotzinapa, son de estos precedentes sociales que si uno los analiza bien puede hacer que las instituciones cambien, que la próxima vez que haya un testimonio de oídas el juez lo deseche. Que si un niño dice eso no fue lo que pasó el juez lo escuche. Que si se hizo un primer cateo se le haga más caso que al segundo cateo. Que si hay una gota de sangre que no corresponde al perfil genético se deseche. Que si se está diciendo que se torturó también se deseche ese testimonio. Que si hay un particular que se apropia del sistema de justicia se haga a un lado. Es decir, cambiar la justicia mexicana es lo principal de nuestra generación. No habrá justicia social sin justicia secas y el caso Wallace más allá de ella más allá de la persona desaparecida más allá incluso de las propias víctimas actuales puede hacer que la Suprema Corte de Justicia revisando el caso dicte precedentes para que esto no vuelva a ocurrir nunca. Por esta razón vale la pena dar la batalla. Por esta razón vale la pena hacer periodismo y por esta razón es que me encuentro metido en esta entrevista hoy con Proceso. una pregunta más como ciudadanos que podemos hacer como nos afecta directamente y de qué tenemos que estar al tanto y poner mucha atención en este caso como ciudadanos. Yo tengo dos ideas una me encantaría que este expediente se hiciera público y como en Wikileaks los ciudadanos lo pudieran observar desmenuzar analizar creo que sería una gran cosa para que no supongan que hay alguien con muy mala fe que está produciendo quien sabe qué cosa ahí está el expediente a disposición de quien quiera verlo y revisarlo para confirmar si lo que ella dice o lo que dice el periodista o lo que dicen los testigos es cierto es falso yo creo que habría que hacer un ejercicio de estos que ahora podemos ser como colectivos en la red como se hace con Wikileaks o con los Panama Papers con este expediente creo que sería un gran ejercicio si alguien se anima y habría que pensarlo segundo creo que no debemos tenerle miedo a estos personajes no sabes la cantidad de veces que me han preguntado desde que se publicó este texto si no le tengo miedo a la señora Wallace me lo ha preguntado toda la gente que me cruzo que leyó el documento y se hace lo interesante ¿por qué me hacen esa pregunta? ¿por qué se levanta esa pregunta? y sabes que me explico que esa pregunta es parte de la impunidad no nos atrevemos a dar los pasos necesarios para cambiar al país para romper con la impunidad porque nos da miedo porque nos hacemos la pregunta si eso es prudente si eso es digamos seguro si eso no puede afectarte en la vida privada creo que esa pregunta estorba mucho y explica por qué vivimos en el estado de la impunidad en el que vivimos porque ella dijo claramente que iba a demandar por daño moral a quien resulte responsable tras la publicación en la edición yo lamenté mucho que no haya dado mi nombre porque si lo hubiera dado me permitiría dice mi abogado demandarla a ella no ha mencionado mi nombre porque su abogado le dijo que no lo mencionara pero te voy a decir cómo acabó la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva dijo que iba a demandar por la falta de calumnias a confesión de parte relevo de prueba por falta de pruebas por falta de calumnias me va a demandar o va a demandar a proceso no te preocupes no nos va a demandar lo que va a dar la pena pensar es si no va a la pena demandarla a ella por falsedad de declaraciones y por estar calumniando a la revista y a los reporteros que hemos hecho el trabajo que nos tocaba hacer nos acusó incluso de ser cómplice de secuestradores aún le cuesta mucho el trabajo construir su reputación como periodista esa mujer no me puede acusar de ser cómplice de secuestradores por estar haciendo mi trabajo como periodista no puede callar mi boca no puede combatir mi libertad de expresión y no puede meterse con mi familia y no puede meterse conmigo sin que eso le vaya a traer consecuencias muy grandes aprovecho de una vez para decirlo ¿hay algo más que quieras agregar? hay que construir justicia esa es la misión de nuestra generación y son estos casos injustos rematadamente injustos los que nos sirven para construirla la summa la summa ¿quéDSos